...accionaba ilegalmente desde hacía más de un año en Dos Hermanas, Sevilla. Problemas de higiene y de falta de personal cualificado... ¡Benito! Hijo, acuéstate, que luego por la mañana no hay manera de levantarte. Que normalmente al final dan el óndice de la bolsa, madre. ¿Y a ti qué te importa el índice de la bolsa? Ni que tuvieras acciones. No, le voy a decir una cosa que no le he dicho nunca. Está usted en el mundo porque tiene que haber de todo, hija mía. Si se hunde la bolsa, el capitalista no invierte. Si no invierte el capitalista, el obrero no trabaja. Y si no trabaja el obrero, ya mira usted cómo mantenemos este palacente. ¡Hija, España va mal! Por mucho que gente con bigote me han dicho que... ...comenta que España va bien y leche será para los que te van bigote. España va mal. Bueno, hijo mío, tú tranquilízate. Ya verás mañana cuando salga el sol, sea de día y todo... ...ya verás cómo lo ves todo de distinto color. Anda, vida mía, anda. Apaga la tele y acuéstate, cariño. Bueno, pero hijo, qué alegría tiene esta mujer con la cantidad de años que tiene. Y luego... Según el citado informe, la depresión es una de las patologías que produce mayor número de bajas laborales. Y en contra de lo que se creía hasta ahora, no solo afecta a los ejecutivos y a los que ejercen profesiones liberales bien remuneradas. Resulta que esta enfermedad ha hecho también su aparición en el medio rural, aunque donde se está extendiendo de forma alarmante es entre los trabajadores de la construcción. La cifra de bajas por depresión en este sector crece a diario, sin que por el momento se puedan determinar con exactitud las causas que la provocan. Yo sí sé quién tiene la culpa, leche. Los manolos de este mundo son los que tienen la culpa. No se han jodido, mayo. A mí el mío me robó la juventud. Está apuntado a arrancarme el estirón que iba a dar. Joder, los manolos, los que están obsesionados con el trabajo. Joder. Y de luego, se van a cargar a media población. Y de luego es que manda pelotas, ¿eh? Manda pelotas. El tío este. Toma, hija. Llevamos tú y yo aquí ya una hora dándole que te pego al ladrillo. Y el jodido del Benito es que ni baja. Que es un vago, macho. Es un vago. Pues vaya un descubrimiento. A estas alturas. A estas alturas, precisamente. A estas alturas. Es donde tendría que estar. Y no a esas alturas. Hay subido en su camita. Ya verás cómo le bajo yo de sus alturas. Qué heroico, ¿eh? Se atreve con todo. ¡Benito! Que te está llamando Manolo, hijo. ¿Lo oyes? ¿Ves? Que ya sabes que Manolo cuando empieza no para. ¡Benito! No te entiendo, hijo. Anda. 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 Levanta. 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 Así. Muy bien. Ahora solo te falta abrir los ojitos. Ahora solo te falta abrir el otro ojito. ¡Qué ojazos tienes, madre! ¡Qué ojazos! No, hijo mío, pero no hagas eso, hijo mío. Que a lo mejor te castiga Dios y te quedas así para siempre. Anda, anda, hijo mío. Ahora que te voy a calentar el desayuno que se habrá quedado frío, ¿eh? No, 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 no voy a calentar el desayuno que yo posiblemente ya no vuelva a desayunar nunca más en mi vida. Pero tú no vas a volver a desayunar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tengo esto. ¿Tú? ¿Un libro? ¡Un libro! ¿Le da usted el título, leche? La depresión infantil. ¿Se llama infantil a la depresión que tenemos los hijos? Ah, ya. ¡Pero le asco, señor! ¿De verdad? ¡Qué mujer! ¡Por enfermo! A ver. Síntomas de la depresión infantil. Baja autoestima. Bajísima. Inestabilidad. Falta de energía. Insomnio. ¿Insomnio? Hay más cosas. ¿Que usted se quede lo que le interesa? ¡Le asco de ahí! Pérdida del apetito. Pequeñas molestias físicas. Lo veo, lo veo. Estas son tonterías todo. Anda, levántate. Date una duchita templada que verás cómo te animas. ¿Usted no se entera de las cosas? A mí las duchas templadas me deprimen, joder. Ah, pues te las das calentita. ¡Que también me deprimen las duchas calientes, madre! ¡Estoy deprimido! ¡A mí me deprime todo en general! Sí, pero es que ya me contarás de qué forma es el Benito. A ver, ¿de qué forma tan amorfa es el tío? Un jeta. Pues eso anda que no está inventado. Eso está inventado... Va, desde los tiempos de Rómulo y Rémulo está eso inventado. ¿Qué es esto? Esos... Unos antiguos. O sea, unos niños antiguos. Siempre que fundaron Roma. Con una loba que les amamantaba. ¿Una loba? Una loba, hijo. Yo no sé, por cierto, cómo pudieron fundar Roma dos bebés y una loba. Pero vamos, de hecho, que la fundaron. ¿Con qué la fundaron? ¿Y de esto? Pues nada de esto, por lo menos... De esa fundación... ¿Qué te voy a decir yo? Bueno... ¿Tanto? O más, Tato. ¿Tanto o más? Hombre, a mí es que si me dice... Pues el Benúr, el Cuobadi o la Cleopatra... Ya, pero es que eso no te lo digo. No, no, tú me estás hablando de Egipcio, que es donde viven los egipcios. Y yo te estoy hablando de Roma, donde viven los romanos. O sea, Tato, hijo, ¿qué leche tiene que ver Rómulo y Rémulo con Elizabeth Taylor? Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Pues sí, 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 ¿qué? Pues que sí, que el Benito un jeta. Pero qué bobo eres, hijo. Eso ya te lo he dicho yo. ¿Me lo has dicho? Hombre, loado sea Dios. El señor se ha dignado bajar al taller. Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra el señor? El señor está bien, porque le encuentro un tanto remiso. Tú nombra remiso de una forma chavacana lo que técnicamente se denominaría como depresión. Efectivamente, Manolo, estoy deprimido, Manolo, estoy muy deprimido. Cuenta hasta diez, Manolito. Cuenta hasta diez. Así que el señor está deprimido. O sea, depresión abemus. Cuanto lo siento. Y dígame, señor, ¿puedo hacer algo por la depresión del señor? Sí, sí puedes. Dígamelo, no se corte, no se corte. Si te vas a molestar, lo dejas. Pero si no te molestas, por favor, cállate. Porque si no, lo que haces es alterar gravemente mi estado de humor. Así que si te puedes callar, te callas, ¿vale? Mi boca un monigo. O sea, puedo, puedo callarme y me callo. Y ¿sabes lo que también puedo? ¿Sabes lo que también puedo? ¡Esto puedo! También puedo sentarme y ponerme a ver cómo trabajas tú, mamón. Además, me voy a ir al bar del Evaristo. Y me voy a comprar un puro para fumármelo aquí mientras trabajas. ¿Cómo lo ves? Haz lo que quieras con tu cuerpo, macho. A fin y al cabo, el cuerpo de uno es el templo de uno, macho. Si no lo quieres respetar, no lo respetes. Pero acuérdate lo que ponen los paquetes del tabaco. Las autoridades de los sanitarios advierten que el tabaco graba sigilosamente todo lo que se refiere a tu salud. Ahora me voy a fumar un puro así. Del 14. ¿Vas a ver cómo las autoridades sanitarias a mí no me graban cautelosamente? ¡Nah! Haz lo que quieras, hijo. Lo dicho, dicho está. Vas a terminar como yo. Y eres muy joven todavía. Toma. ¿Qué te vas a decir, Tato? ¿Vas a quedarte mucho tiempo delante de mí? Pues no sé. ¿Sabes lo que ocurre? No te lo tomes a mal, por favor. Es que no quiero con esto hacer daño a nadie. Lo mismo lo he dicho a tu tío. Es que resulta que cuando estás delante de mí, macho, es como si me hurgaras en mis medralinas. Vamos, que de alguna forma es como si me quitaras la fuerza, macho. Pues como no me suba al altillo. Donde quieras, con tarde, no verte tus mofletes, donde quieras. Joder, Benito, no sabía yo que una cosa tan insignificante... ¿Insignificante tus mofletes? Lo que me parece mentira es que no se te caiga la cara de vergüenza, macho. Tener esos mofletes con la edad que ya tienes, hijo. Joder, pues hasta ahora nadie me había dicho nada. Además, yo me encuentro guapo. ¿Qué tío? Vaya mofletes, macho. Si parecen los angelotes que inflan los mofletes al soplar, como en los cuadros de Murillo. Joder, qué tío, macho. Vaya mofletes, si parecen a los angelotes que... Manda caracho. Si no lo veo, no lo creo. Pero, hombre, Dios no se da cuenta de lo que está haciendo. Ya está, Manolo. Qué salero. ¿Dónde vamos? A torpedear Tucumán. ¿Por qué? ¿Que no se han hecho? Yo qué sé lo que no se han hecho. Pues aquí lo diré. Ah, no, quita. Calla, que no nos han hecho nada. Que es que no vamos a torpedear. Vamos a torpedero Tucumán 69. ¿Torpedero Tucumán 69? Venga, como los de Valdilechas. Derechos como una flecha. Pero no vayas ahí, topillado, tontolaba. Delante, conmigo, como si fueras una persona. Ay, Dios mío, mi hijo. Cómo ha trabajado, cómo ha trabajado. Está muy malo. Muy malo. Ay, Dios mío. Dios mío, que vuelva a ser el que era. Hello. Yo, qué viaje me ha dado, macho. André, qué pasa si estás pisando huevos. Pisando huevos, pisando leche. ¿Ha llamado? ¿A quién? ¿A quién, dice el gilipiche? ¿Ha llamado? ¿A dónde? ¿Sí o no? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde qué? Que ¿a dónde ha llamado? ¿A dónde ha llamado? Yo, a ningún sitio. ¿Estás golpeando loco? La madre que te echó cien mil millones de veces. Eso es lo que te digo, joder, que llames. Oye, que vamos a estar todo el día aquí en la puerta. Has llamado tú, juez, has llamado tú. No es tú delante de la tarjeta, pues llama tú, jodido. Qué par, eso lo voy a tener yo que hacer todo. Por eso no me voy a tener simple, macho. Encima que estoy deprimido, pongo la cama, ¿sí te parece? Ya, jodido, baño. Es que no te... Hola, chicos, os estaba esperando. Mmm, pero qué guapos y qué chicas ronís sois, ¿no? Qué mujerona más, amadí. ¿Me callas, no? Sí. Soy los albañiles, os envía... ¡Somos los albañiles, metíais mí! Pues venga, pasad, pasad. Chau, me vuelve loco. Me vuelve loco. Por favor. Oye, ¿cuántas casitas tenéis? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con tu permiso, guapa. ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, sentarles un ratito. ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor. ¡Ja, ja, 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 ja! Siéntate, Manolo, que nos vamos a liar. ¡Aopa, cachalote! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con lo que se puede decir que tú eres una madre de casa aburrida, ¿no? Como ahora tenéis el gas natural y ya no sube el botán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué picarón! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor. ¡Chst! ¿Es tu... ¿Es tu marido? Mi marido viaja mucho. Lo mismo es que viaja mucho porque trabaja en la telefónica, que también podría ser. No, 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 no. Tiene una carnicería. ¿Ah? ¿Una carnicería de telefónica? Bueno, no exactamente, pero bueno, la dejamos así. ¡Buah! ¡Sí, sí, sí! ¡Buah! Te voy a decir una cosa que nunca le he dicho a nadie. Dime. Me tienes completamente loco. ¿Qué? ¿Qué? ¡Completamente entregado! ¿Sí? ¿Me tienes? ¿Me tienes nerviosito un pelito que tienes aquí justamente en la... ¿Se lo atenta? ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Qué joder! ¿A dónde me has puesto las baratas? ¡Sst! ¡Hola, chicos! ¿Eh? 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 ¿Has notado tú? ¿Qué bronca tiene la voz? ¡Hmmm! ¿Y este? ¿Qué piernas más largas... ¿Tiene? ¿Y estas manos tan grandes? ¿Y estos pelados peros tan negros? ¿Y esa nuez? Ay, Manolo, por esta regla de tres... Tiene que tener unas pelotas como el caballo de Espartaco. Sí, la verdad que lo tengo todo grande, menos la paciencia. Así que venga, trabajando que hay mucho que empapelar. ¿Eh, papelar? Este... Es que, no, a nosotros Tino nos había dicho que había que levantar dos tabites. Dos. Y claro, no hemos traído papel. Nicolás. Ustedes tranquilos, señores, que aquí entre los cuatro me parece a mí que tenemos suficiente cola. Bueno, venga, cortando el rollo, que los rollos están encima de la mesa. Ahí los tenéis. Bueno, si ya veo que están aquí los rollos, pero es que si nosotros no tenemos... Sí, este es un papel que va a dar... ¿Te gusta ese pan, pao? Venga, vaya barricada humana. ¿Qué? ¿Eh, ladronzuelo? ¿No querías probar las mieles de este cuerpo escultural? ¿Y? Yo no pruebo la miel hasta que no tenga delante un paquete de tabaco. ¿Sí? ¿Para qué quieres tú un paquetito de tabaco con semejante paquete? Porque yo siempre me fumo un cigarrillo después de... Así que vamos ahora mismo a un estanco a comprar... ¡Tabaco, juez! ¡Tabaco! 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 Bueno, este cine nos manda a cada uno que vamos. ¡Ahí! ¡Tabaco! ¡Ey! Bájate de la furgoneta, ¿no? Es más que sí, ahora no puedo ni moverme, macho. Como no vengas tú a sacarme del autoestima... ¡Que te saque yo del...! ¡Cago en todo lo que se menea! Bájate del auto. Anda, estima. Bájate del auto. ¡Pero bájate! ¡Solo leche! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vamos, esto ya es lo que os faltaba. Este... Él no se lo puede creer. Oye, por cierto, ya habéis terminado el trabajo que os encargué, ¿eh? Sí, pero a ver si das bien los recaos. Tino, macho, a ver si das bien los recaos. ¿Para qué nos dices que llevemos una pila de ladrillos... ...para hacer un tabique... ...si lo que había que poner un papelito? ¿Pero qué dices? ¿Y para qué no le dices que vamos a casa de unos señores... ...y nos reciben una ardes... Coño. Vinqueens. Draculina ardesca. Dos draculinas que casi no se empapelan a nosotros. A ver si das bien los recaos, leche. A ver si das bien los recaos. ¿Ya da queens, dices? Pero bueno, ¿dónde os habéis metido vosotros? No, 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 vamos a ver. La ñapa consistía en levantar unos tabiques. Y el encargo me lo han hecho don Enrique de Urbizu, que es un notario importantísimo, y don Agustín Bienzoas, que es director general de una multinacional. O sea que... Vale, llámales X. Don lo cazan, macho. Don lo cazan, efectivamente. Pero ¿dónde os habéis metido vosotros? ¡Joder! ¿Dónde te has mandado? A torpedear el Tucumán. ¡Joder, a torpedear si tenemos la nota! A torpedear el Tucumán 69. ¿Con mapa y qué? Sí, no, si la dirección es esta, a torpedear el Tucumán 69. A torpedear el Tucumán 69. O sea que... O sea que... Yo es que pensé que se estaban arreglando un picadero. O sea que el notario y el director general tienen doble vida. O más, Tino, o más. Esos tienen más vida que los gatos. Qué fuerte, oye. Vaya pedazo de exclusiva. Esto se lo cuento a mi amigo, este que es periodista, Pepín Patiñas, y nos ganamos una pasta. Te lo digo yo. ¡Joder, Pepín, papiñas, y si no se lo cuentes, hombre, que quemo más la leche! ¡Patiñas, tiñas! Menito. ¡Hijo! ¡Ay, pero por qué tienes esa carita, hijo! ¿Qué te pasa? ¡Estoy hundido, madre! No sé si me voy a recuperar. ¡Madre, mi duda de presión tengo! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué se hace? Porque para un catarro con un vaso de leche caliente y una aspirina te quedas nuevo. Además que sí. Pero para una depresión. ¿Qué se toma? Un cubata, Carmina. Este lo que tiene es que tomarse un buen cubata, tumbado en una playa, viendo pasar a las gachiches en bikini. Porque lo que tiene este no es una depresión, es una retención desde pequeñito que le obtura el cerebro. Efectivamente, me obtura lo que sea. Efectivamente, en condiciones normales eso siempre ha ayudado. El whisky y las gachines siempre ayudan. Pero es lo mío. Si yo estoy en un pozo, sin fondo. ¡Retenido! Lo peor, tiene un mal de ojo, sí. ¡Ah! Eso es lo que querían hacernos estos. Echarnoslo mal en el ojo. ¡Pero se han jodido! ¿A mi Benito le han echado mal de ojo? No. ¿Pero quién? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estáis mirando? No pensaréis que yo porque en mi familia no... Ya, pero no es por malmeter, Manolo. Pero... Sí, pero malmetes, ¿eh? Malmetes. ¡Vale! ¡Cállate un momento! ¡La chica malmetes! ¡Ya métela bien! ¿Qué le estás diciendo, hija? Pues que te pasas el día atacando al pobre Benito. Que si eres un vago. Que si eres un inútil. Que si la masa la hace sin agua. Que si no sirves ni para echar la gota, hombre. Es que de verdad que eso a la larga termina por afectar. Pero a cualquier persona sensible. ¡Oh! ¡Afecta! ¡Joder! Pero los que somos sensibles, los que no son sensibles. Claro, lógicamente es como el que se la ha muerto. Pero sí, sí, los que somos sensibles. ¡Busca! Se afecta una barbaridad. Sobre todo lo de la gota. Hombre, tío. La verdad es que a lo mejor un poquillo razón tiene. Porque se ha pasado toda la mañana el pobrecillo cargando solo la furgoneta. Mientras tú te fumabas un puro jodido. Bueno, bueno, bueno. Yo lo que creo que en este momento lo mejor es que le vea un psicólogo. Es que hay que tratarlo a tiempo, Carmina. La depresión es una enfermedad. Lo que ha jodido. Y yo a Benito... Yo a Benito le veo muy afectado, ¿eh? ¡Buah! Y lo de la cara no es nada. Donde tengo yo el veneno es la... ...partes más bajas. Ahí es donde estoy yo. Realmente... Dios mío. Pues yo... A un psicólogo yo no... No, no conozco. Tú, Manolo, con lo que tienes en casa conocerás a un psicólogo. Oye, usted. En mi familia nunca, ¿eh? ¡Nunca! Debe intentar recordar más cosas sobre su infancia. Seguro que encontramos algo que nos ayude a comprender el porqué de muchas cosas de hoy. Efectivamente. La infancia está todo como usted dice, señorita. Yo le voy a decir una cosa. Yo tenía un problema de pequeño y ahora lo reconozco. Yo soy de los que han sufrido mucho yendo al colegio. Muchísimo. Ya, ya. Eso quiere decir que no era usted muy buen estudiante, digamos. Pues yo, la verdad, no. ¡Cuyo! ¡Ay, por Dios! Perdón, ¿se lo he partido? No, no se preocupe. Es al revés. Se tiene que sentar usted al revés. ¡Ah, sí, sí! ¡Cállate, esto es lo que es! ¡Cállate, claro! ¡Me he venido a decir! ¡Ay, qué bien traído está! ¿Quiere usted sentarse aquí y yo me ir? No, 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 gracias. Muy amable. Bueno, pues siguiendo con el alambre de la conversación... Sí. Yo, efectivamente, he sido un niño que ha sufrido en el colegio, pero yo no he sido nunca un mal estudiante, simplemente que a mí no me gustaba estudiar. ¿Y si a usted no le gustaba estudiar? Eso quiere decir que era un mal estudiante. No, me lo he equido. Todo es muy relativo porque, para mí, un mal estudiante es una persona que dice, bueno, yo soy mal estudiante, sin embargo, me esfuerzo y estudio. Ahora bien, en mi caso, concretamente, yo era un mal estudiante, pero yo jamás me he forzado por estudiar. Yo jamás he estudiado. No sé si me entiende, yo jamás me he encontrado en... Yo jamás me he encontrado en derecho a mí mismo que se podría decir, ¿me entiende? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que tiene usted una teoría un poco rara, pero, bueno, sí le he entendido. A ver, ¿no será más bien que usted era un poco baguete? Le voy a decir una cosa, perdón, es que no insinúa el que no puede, sino el que quiere. O sea que, mire, usted me dice que yo he sido baguete, bueno, es muy relativo, yo le puedo decir una cosa, yo de pequeño tenía mis propios indios sin gracia, usted habrá tenido también los suyos, aunque sea rubia, ¿me entiende lo que le quiero decir? No. Sí, bueno, eso me está pareciendo que tiene usted una personalidad un poco especial. Joder, Dios, si usted hubiera tenido como yo desde los cuatro años una dolencia aquí en el pecho y que los médicos no lo hubieran sacado de qué es, se ha fastidiado. Y después, si se mete usted a prender con un hombre que está obsesionado por el trabajo entre una casa y otra y la rutina diaria, bacho, y una madre que hay que hacerla prácticamente y todo, bacho, termina uno con una tensión nerviosa y una crisis. Bueno, 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 relájese, relájese. La verdad, la verdad es que no entiendo nada. Hija, de verdad, no hay que tener dos dedos de frente, guapa. Yo creo que está fácil. Vamos a ver, le estoy diciendo que el Manolo, mi socio, es un hombre obsesionado por el traje, como yo le digo. Manolillo, vamos a ver, qué maldad levantarse a las ocho que levantarse a las doce, joder, somos empresa, entonces ¿para quién nos matamos a trabajar? Pues si no, ¿para qué somos empresa, macho? Las doce, es más bien casi la hora de empezar a comer. No será aquí, lo mismo es en escandí, en avias, pero no es ser aquí, aquí no comemos nunca a las doce en escandí, en avias lo mismo, pero aquí no, aquí comemos más bien de tres a las cuatro, usted se levanta a las doce, eso me supone. Sí. Desayuna, se va a tomar usted una caña con los amigos, va un poco al trabajo, porque efectivamente hay que ir a trabajar, se echa usted una pequeña setecilla, no tiene que ser mucho, un cuarto de hora, treinta minutos, todo lo más. Llega a casa a las seis de la tarde, merienda, a las nueve, usted el telediario, a las doce y media en la cama, y es usted la persona más feliz del mundo. Bueno, sí, relájese. Si no, al tiempo. Sí. A ver, digo yo, si usted empieza a trabajar a la hora de comer, por ejemplo, y lo deja a la hora de merendar, ya me dirá usted cuándo trabaja. Anda, coño, entre medias, anda que no es largo del día, no tiene hora. Eso es muy poco tiempo. Eso es relativo, ¿por qué es poco tiempo? Hombre, no, 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 no es relativo, eso es poco, muy poco tiempo, vamos, que eso no es trabajar, ni es nada. Una opinión suya, digamos. Hombre. Es una opinión suya, cada uno podemos tener la nuestra, es una opinión esta, es una opinión suya. Yo le voy a decir una cosa, ¿quién le va a pagar a usted esta consulta? ¿El Manolo o el Benito, que es mi Mendal Erendi? Y es el que está deprimido, macho, es que no ve usted, que estoy de cabo baja. Es que manda tirillas la cosa, manda tirillas. Ahora va a resultar que el Benito, que no sabe lo que es dar un palo al agua, es una víctima de quién, de mi marido, de mi marido, que lo único que le pasa al pobre es que es tonto del culo. Adelita, para defenderme, tampoco es menester que me pongas a caer de un pozo. Tú eres tonto y en tu casa no hay botijo. Manolo, no se puede ser como tú eres, hijo, te lo vengo diciendo años. Tú eres un cacho pan y el que le da pan a perro ajeno, entérate, Manolo, ni tiene pan, ni tiene perro. No, no es así. ¿Cómo que no? Que no es así, nena, es buena sombra le cobija. ¡Qué bueno, que se ha acabado! ¡Oye, Adelita! Monina, que se ha acabado, que hasta aquí hemos llegado. Que ni mi Benito es un perro, ni tu Manolo le da pan a mi Benito, porque él se lo gana con el sudor de su frente. ¿Con el sudor de qué? ¿Con el sudor de su...? Mira, mira, Carmina, no me hagas hablar, ¿eh? Porque a tu hijo en la vida le han sudado ni las ingles, que es lo que más suda en el cuerpo humano, Carmina. ¿Sabes, eh? Es tú, tú que sabes si a mi Benito le sudan o no las ingles. ¡Ey! ¡Oh, es que lo has comprobado! ¡Yo qué asco! ¡Ey! ¡Ey! Cuidado, cuidado, que si le sudan, eso va a ser que está malo, ¿eh? Va, malo. Benito está malo, vale. Benito está malo. Y yo tengo un autógrafo del perro Pluto. Bueno, yo... Yo pienso que estamos extra delimitando las cosas. Vamos, digo yo... Tú te callas, morros de choto. Que eres un morros de choto. Desde luego, desde luego, que a base de atacarnos los unos a los otros no vamos a solucionar el problema. El pobre Benito está en una sesión de psicoanálisis y nosotros aquí discutiendo chorradas. Pero, ¿cómo que estoy muy buena, Benito? ¿Cómo que estoy muy buena? ¿Eh? Aquí... A ver... Aquí estamos hablando de ti. Como esté yo, es lo de menos. Lo importante es como estés tú. ¿Lo entiendes? Pues a eso es a lo que voy. Al estar usted como está muy buena, porque la verdad es que usted está muy buena, a mí me baja mucho esto la depresión. Sin embargo, ¿sabes lo que me sube mucho? Me sube mucho... No, no, no. Y no, quiero saberlo. ¿Eh? Benito, limítate, por favor, a contestar mis preguntas y no tendré que dar por acabada esta sesión, ¿eh? ¡Vete a vete! Tiene usted más razón que una santa esa sí. A mí me gustaría decirle una cosa que si no la digo reviento. A ver... Aunque usted sea una psiquiatra... Sí. Usted a mí me vuelve loco, me vuelve loco. ¿Eso es malo? Hombre, sí, no, no. Bueno... ¿Qué? Benito, Benito, por favor, como sigas así, tendremos que dejarlo, ¿eh? Ya sé que tú estás como estás, pero esto no es serio. Que sí, mujer, se atiendo perfectamente, usted es una profesora y yo, sin embargo, soy un paciente. Cada uno en su sitio y Dios en el dedo, efectivamente. Sí, me gusta. Y pare cuando quiera. A ver, estábamos hablando de tu infancia. Vamos a concentrarnos ahora en tu padre. ¿Usted es virgen? ¿Cómo? No, no, quiero decir... ¿Usted es que no sabe lo de mi padre? Pues no, la verdad es que no, porque voy a saber yo algo de tu padre. No, lo digo, como hay mucho pasado que dice que me repito... ¡Buah! Pues es una historia que está muy bien traída, mujer. ¡Buah! ¡Ay, Dios mío! Y ahora aquí se lo cuente. Resulta que mi padre era... ...acomodador en la plaza de Zaragoza. ...cuando... ...un mal día. Pues de eso, de eso le viene a mí, Benito, la depresión. ¡Del exceso de depresión! Eso. Lo que hay que oír. Pero, ¿quién presiona a nadie, Carmina? ¿Quién presiona aquí a su hijo? Deja mi tubito. Mira, Manolito, no te hagas el santo, ¿eh? Pero, ¿tú te crees, Manolo, que haya alguna persona en el mundo... ...que pueda aguantar todos los días del año por la mañana temprano? Bueno, las voces que le das de... ¡Benito! ¡Benito! ¡Hombre! Pero es que si hay que currar... ...hay que currar, Carmina. O sea, hay que currar... Pero bueno, Carmina, ¿de qué presión estás hablando? ¿De qué presión estás hablando, hija? A Benito se le puede intentar presionar, pero siempre sin éxito. Eso es lo que tú dices, hija mía. Lo que pasa es que mi Benito suce pa' dentro. Pa' él solito. Pa' no molestar a los demás. Venga, 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 no me vendas ahora el martirologio de los Lopera. Que yo no sé, a lo mejor es una cuestión de herencia de gérmenes y esas cosas que los tenéis hecho polvo. Pero, chico, qué flojos, qué flojos los Lopera, ¿eh? De primera, fíjate, de primera tiene mi Benito los gérmenes. Oye, ¿y eso de los gérmenes ahora qué viene? Eso digo yo, que aquí viene los gérmenes estos que son unos guardias franceses con el caso de Benito. Que no, tío, que está hablando de los genes. No, de los genes, no, de los genes en general. No, en general, no, dices bien, hijo. Los genes, están ahí, son los genes tales. No. No. Oye, oye, y a lo mejor no es nada, ¿eh? Y con unas pastillitas, pues, se le pasa. Ah, pues mira, eso sí que es lo que digo yo. Country depresivo. Anti, anti, depresivo. Pues eso, country, country depresivo. A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Pues que, pues que a lo mejor se queda todo en agua de torrija. Ya estamos, torrijas, pensando en comida, ¿no? No para tu boca, hijo, no para tu boca, vas a reventarte a todo. Te vas a buscar una ruina. Desde luego, Benito, eres... Eres un auténtico peligro. A ver, un pobre enfermo que necesita a una psicóloga para que le levante la moral. O sea, que ya estás bien, ¿no? Hombre, si te refieres a lo mío de toda la vida, pues, que te diga eso no me lo he jurado. Ahora bien, si te refieres a la depresión, pues, me ha gustado mucho, ¿eh? Hacía mucho que no disfrutabas y es que no tiene nada que ver con la revista. Mucho mejor esto, ¿sí o no? Yo lo que pienso es que tienes mucho cuento. Y que por no ir a trabajar eres capaz de inventarte cualquier cosa. A ver si voy a... a ver si voy a recaer. Si tengo que reconocer algo, es que tienes un arte muy especial. Y también una cara muy dura y muy especial también. No pongas eso en el informe, que lo mismo lo lee mi madre. ¿Y qué es lo que tengo que poner, según tú? ¿Eh? Que estás muy, muy, muy malito. Y que tienes una depresión aguda que te impide ir a trabajar durante al menos dos o tres semanas. Sí, a eso lo ponemos. Ah, otra cosa que tenemos que poner es que yo tengo que venir aquí a citarme contigo para la recuperación por lo menos tres veces a la semana. Aquí en el diván te voy a decir una cosa que no se lo he dicho. ¿Qué? 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 Hola, Benito, Churriño, ¿qué tal, hombre? Mal, hijo, muy mal. Vivieron más cerca del viaducto, hoy mismo terminaba yo con el problema. Pues bueno, hombre, parece mentira, un chaval tan sano como tú. Aparentemente, pero es que la reprospección va por dentro. Bueno, hombre, ¿y quieres algo de beber? No. Bueno, ¿qué va? Es una cañita, sí. Vale, una cañita. Oye, ¿y te pongo alguna cosita para picar? ¿Qué es? ¡Ay, por Dios! ¡Oh, qué mal cuerpo me has puesto, hijo, a hablar de comida en estos momentos! Bueno, pues... ¡Ay, unos cañitos! ¿Una tapita de callos, no? No, no, una ración, ya que estamos mejor, una ración como si fuera para ti y un poquito de pan para mojar, ¿vale? Pues faltaba más, hombre, venga, una ración de callos con mucho pan. ¡Ay, no me lo nombres! Tráelo, pero no lo nombres. Benito, Benito, hijo mío, ¿qué tal? ¿Qué tal, hijo mío? ¿Qué te ha dicho la psicóloga? Tenelo, ¿eh? Se quedó usted bien a gusto cuando me parió. ¡Lo tengo todo, hija, lo tengo todo! No quería... ¿Usted ha fumado durante el embarazo? No, no, hijo, no. ¡Lea! ¡En voz alta! ¡Qué poca picardía tiene en voz alta! El paciente Benito Lopera Perrote padece una depresión aguda, consecuencia de una acumulación de traumas desde su infancia hasta el día de hoy, en que sometido a un entorno laboral opresivo... A ver si estamos a lo que estamos, entorno laboral opresivo, entonces va por ti. Mira, mira, opresivo y obsesivo, de manera continuada y sistemática, que el paciente ha venido padeciendo hasta crearle un fuerte desequilibrio emocional del que deriva su actual crisis. ¡Ay, qué lástima lo que tiene que haber sufrido esta pobre criatura! Yo te voy a decir una cosa, hija, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, con eso te digo todo. Pero bueno, esto tendrá un tratamiento, o se va a quedar así. No, no sé, a ver... Se queda, se queda así. No, no, aquí, aquí. El paciente durante un mes deberá abstenerse de toda actividad laboral y llevar una vida sana y relajada, durmiendo doce horas seguidas y otras dos de siesta. ¡Ay! Se le aconseja evitar todo tipo de discusiones. Sus familiares y amigos colaborarán no contradiciéndole en los pequeños caprichos que pudiera tener. Beberá visitar tres veces por semana a la psicóloga para echar un... Para echar... Aquí está el tachado. ¿Me está, tachado? Sí, sí, sí. No, 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 era para... Pues ya, entre los tachos ya porque no le quedaba bolígrafo y tuvo que cambiar de bolígrafo. Era para echar un pulso porque ella consideraba que tenía exceso de masa muscular de tantos años de... Bueno, pues vale, pues eso. Para echar un no sé qué y mantener las pertinentes conversaciones de terapia de liberación. O sea, que la cosa es más grave de lo que parece. ¡Buah! ¡Buah! No, no, o sea, que la cosa es lo que yo decía. O sea, que está retenido el tío y por eso a la psicóloga le da terapias de liberación. Pues ahí lo dice bien, ¿claro? Clarísimo, lo dice clarísimo. Yo me he enterado perfectísimamente, ¿te lo explico? A ver, a ver, a ver. Aquí el pedazo de carne se va a pasar un mes rascándose los milindriquis. A ver, a ver. Mientras aquí la bestia parda, como siempre, va a hacer todo el trabajo. O lo mismo, lo mismo de todos los días, tanto, hijo, joder, lo mismo. Más o menos, efectivamente. Bueno, pues el pobre Pau una vez que está deprimido. A ver, hijo, yo no me deprimo. O sea, yo no me deprimo. En todo caso, yo voy deprimo. Desde luego, Manolo, Manolo, que poco corazón y que poca caridad con un enfermo. Carmina, yo poco corazón y yo poca caridad y él tiene mucha caridad. ¿Qué hago en la mano? ¿Quién se está comiendo los callos? ¿Quién se está comiendo los callos? Él lo ve, me como yo los callos, me como yo los callos. ¡Tiene 20 raciones de callos! Pero ¿no has visto lo que dice la psicóloga? Sí, lo dice. Pero el caso es que él se come los callos y yo... ¡Sí, hombre! Te voy a dar las 20 raciones de callos. Yo me quedo con tu salud de animal que tienes y te doy lo mío. ¿Lo ves, cariño? Yo no me como nada. En general, yo nunca me como nada. Vámonos para casa. A ver si me como algo. No te preocupes, vida mía, que te voy a hacer una cena de las que a ti te gustan. No, ya no me has terminado, pero bueno, vale. Eh, 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 oye, es que... ¿Eh? Son 550, ¿eh? ¿500? ¿550 por qué? Hombre, 550 por la cañita y por los callos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, macho, me estáis volviendo. Yo he llegado aquí tan tranquilo. Humildemente me he sentado en esta silla, macho, y digo, bueno, pues aquí me he quedado tan tranquilo. Has llegado tú. Has llegado tú, que yo no te he llamado. Y me has dicho, ¿te apetece tomar algo? Sí o no, si no es así, dímelo, por favor, sí o no. Sí, hombre, Benito, fue así, claro. Muy bien, tú me dijiste, ¿te apetece tomar algo? Que lo dijiste tú, que yo no te he llamado, Evaristo, que yo no te he llamado, que me lo dijiste tú. Yo te dije, por no hacerte un feo, póngame una cañita y leo este. Joder, macho, si yo te llevo a mi casa el día de mañana, joder, te invito a entrar, te ofrezco un botellín de cerveza, después no te vas a encontrar a mi madre en la puerta pidiéndote doscientas calas, Evaristo. Hombre, ya, Benito, pero es que... ¡Pero Evaristo, por Dios! ¡Tunda, hijo mío! ¡Ah, no, no, no! ¡Por Dios! ¿Verdad, es que cena, tío? ¡Esto es una gran tía! Pero es que esto es un bar, hombre. Toma, guapetón, que ya sabía yo que te iban a gustar a ti estos bombones de licor. Más que los de licor me gustan estos que tienen forma de pezoncillo, me hacen mucho... ¡¿Qué haces, madre suerte? ¡Los bombones son para los enfermos! Además, usted se tira a por los de licor, que la ven conservando. ¿Hoy no compramos en esta casa? Bueno, ya compraré. ¡Sí! ¡Vaya ahora mismo a comprar leche! Bueno, voy. Y a ver lo que haces. ¡Que estás en mi casa! ¡Uy! ¿Y qué habrá querido decir con eso, Benito? ¿No pensará que yo...? Que no, que no, mujer. Lo que pasa es que como he estado obsesionada con que lo había metido en una residencia, cada dos por tres me repite que esta es su casa. Pero a lo que íbamos, chata. A lo que íbamos. ¿Qué te voy a decir? Que lo de los bombones está bien, pero la psiquiatra no solo se refería a los bombones cuando dijo que me teníais que conceder todos los caprichos que se me ocurrieran. Toma, anda, come y calla. Bueno, ahora me como este bombón, pero lo mismo lo hago... Luego me como otro. Benito, la psicóloga te ha dicho que mucho reposo, descanso absoluto. Así que a desconectar, ¿vale? Bueno, si yo hago todo lo que me diga ella que haga, previamente. Me dijo que le hiciera un par de cosas que nunca había hecho y... Y así se... Y la verdad es que va a parecer que todo una mujer muy satisfecha. Ah, bueno, pues muy bien. Pues eso, a desconectar, a olvidarse del curro y del Manolo y... A lo que pasa es que lo intento, pero... Oye, que tenga, guapa. No puedo. Benito, que tu madre tiene que estar al llegar, ¿eh? No seas pulpo. Mi madre, mi madre cuando va a comprar se va... Mi madre va al cuben. Me vuelve loco. Benito. ¡Ah! ¡Ah! Hija, la que has armado. Lo verás cuando llegue mi madre lo que te va a decir. Yo no. ¿Qué no? No. El tío. De nuevo es que manda pelotas. O sea, manda pelotas. Cago en todo lo que se melea. Tío. Tío. Mira, tío. Yo creo que hay que... Hay que callarse, hijo. Hay que callarse. Y ya está. No hay nada más que comentar. Esto se ha acabado ya. Se finit. ¿Qué sabes lo que quiere decir? En francés. Que te calles. Que conste que la caña hoy la pediste tú solito. Que yo no te dije si querías tomar nada. Así que son 125. Venga. Apúntalo en mi cuenta. Bueno. Bueno, lo apunto porque estás deprimido. Pero las cuentas se pagan. Esto es un bar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy. Perdona. Es que no lo has hecho con mala idea, pero casi me mancha el manolillo. Ya ves. La calle es de todos. Incluso mía. Qué poca fe, esperanza y caridad tienes en un compañero, jodido. Mira, macho, te voy a decir una cosa. La fe en ti hace tiempo que la perdí. En cuanto a la esperanza, ¡ja! ¿Qué esperanza se puede tener en un individuo así? Y la claridad, eso sí que lo tengo claro. Contigo no se puede ir a ningún lado. Da gracias a Dios de que no tienes el mismo mal que a mí me caracteriza en estos momentos, macho. Porque tú sabes una cosa, el desgaste que yo tengo en este momento con la psicoanalista, que la estoy haciendo un tratamiento hecho prácticamente día sí, día también, macho. Mira, Benito, la fe ya hace tiempo. Sí, sí, que hace tiempo que está. Hasta luego, machete. Tío, tío, tío. Que nada que es que una vez en el pueblo hubo uno que se deprimió tanto, 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 que empezó a tomar contra depresivos, contra depresivos, contra depresivos, y venga de contra depresivos y se curó. Pero no me cuentes rollos del pueblo, hombre. No me cuentes rollos del pueblo. Toma, hijo mío. Joder, hace más de 15 días estoy comiendo como un marqués, madre. Ha sido a gusto. Claro, hijo, si no te cuido yo. ¿Y usted qué cena? ¿Y tú? No, yo a lo mejor dentro de un rato me tomo un vasito de leche. ¿Es que está mala? No, que va, estoy muy bien, hijo. Anda, leche, ¿por qué no cena? Si usted siempre ha cenado como Dios manda, ahora mismo le pepa y hay una cena que se va a chupar los de... No, no, hijo, no, que no tengo hambre. ¿Qué no? Padre, ¿nos han robado hasta los huevos? No, no, hijo mío, no nos ha robado nadie. ¿Cómo que no nos ha robado nadie? Joder, pero si está la nevera más seca que la pata de la mesa, madre. Ya, es que verás, hijo, tenía que haber ido al mercado a comprar, pero se me hizo un poco tarde y ya había encerrado y no he podido... Qué bonito, hombre, qué bonito. ¿Se cree usted que yo me he caído de un jilguero, no? Aquí hay gatos encerrados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la verdad, hijo, es que no andamos muy bien de dinero. Y, claro, solomillo tras solomillo, pues siempre hemos vivido al día. Y como tú ahora no trabajas, porque estás malito, hijo mío, no por otra cosa. Bueno, pues dígalo. Pues eso, pues algo se nota. Voy a decir una cosa, cualquiera que le escuche se cree que estamos recogiendo cartones. Y digo yo, tendrá usted bien cubierto el riñón con lo que le he ido entregando todos estos años. Vamos, digo yo. El caso es que he ido al banco para que me adelantaran algo de mi pensión. Pero como ya me lo habían adelantado todo, pues tengo que esperar unos días para que me lo organicen. Ahora, a resumirlo un poquito, que me estoy armando un lío. O sea, que no tenemos un duro. Por lo que haya sido, que usted se lo ha gastado el lío, no te da igual. Por lo que haya sido, en este momento no tenemos un duro. Muy bien, ¿vale? Entonces, ¿de qué estoy yo comiendo desde hace 15 días como un rey? Pues, verás, bueno, tú ya sabes cómo es Manolo. Sí, 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 cómo es Manolo. ¿Qué pasa? Sí, pues un poco gruñón. Un poco, un mucho gruñón. ¿Qué es lo que ocurre? Pero con un corazón que se le sale del pecho. No me querrá usted decir que Manolo se lo está quitando de su boca para dármelo a mí. Es que hace unos días me preguntó que cómo andábamos de dinero. Yo le dije la verdad y nos ha estado prestando para que yo te alimentara muy bien y te diera todo lo que necesitaras. Y me dijo que cuando trabajaras que ya echaríamos cuentas. ¿Dónde vas, viejo? Que son las once de la noche. Ya, ya, ya lo sé. Es que me acabo de acordar que hay unos ricos que insisten en invitarme a cenar. Así que tomes usted la mía. No lo vaya a tirar. Ay, mamá, que ya me he visto a comer unos ricos. Vaya hora de venir, ¿no, Manolo? Ya ves. ¿Muchas ñapas? Bastantes. No te avergüences más choque a ti. El trabajo te dignifica. ¿Tienes algo para mañana? A las siete de la mañana. ¿A las siete? ¿Por qué eliges una...? Me da igual. Ahora que tú hayas elegido, está bien elegida. ¿Qué te lo he dicho a veces? ¿Que no me beses? Joder, que no me beses. Que luego me huele la vela. Aunque sean unas horas intempestivas, estoy totalmente de acuerdo con tu decisión. Creo que es lo mejor que puedes hacer, sinceramente. Pues me tienes que dar entonces el alta. A mi nombre y con el sello y todo, si no, no se lo van a creer. Ya, 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 ya. Si lo tengo todo a punto, estaba segura de que no tardarías en pedírmelo. Eres un poco tirando a baguete, pero tienes un alma totalmente incapaz de traicionar a nadie. Bueno, tengo un alma y tengo el otro que te gusta también mucho, ¿eh? ¡Benito! Ah, sí, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué dices lo del alma? ¿En qué lo has notado? Mira, Benito, aunque yo no fuera psicóloga, te puedo asegurar que, aparte de un poco golfo, eres un gran tipo. ¿Qué te iba a decir? ¿Habrás puesto que yo tengo que seguir por lo menos un par de años viniendo tres veces por semana, ¿eh? ¡Benito! Bueno, ah, hija, no se te puede decir nada que más leche tienes. A esta hora solo se despiertan los pobres. ¿Dónde vas, Manoli y yo? Bueno, pues a currar. ¿Dónde quieres que vaya? A currar. ¿Y tú? ¿Qué haces que no estás en la camita? Yo también voy a currar. Voy a currar con la persona que más aprecio después de mi padre que en par descanse y de mi madre que está arriba hecha una santa. ¿O sea que ya está bueno? Ya estoy curado, Manolo, ya estoy curado. Pues venga, a cargarte la furgoneta. Cuando tú vas yo vuelvo, chato. A esa furgoneta ya solo le falta hablar. Está diciendo cómeme. Desde luego, macho, no hay quien te entienda. Estás como una cabra, tío. O te pasas o no llegas. Pues es demasiado pronto. Esta mujer ni se habrá levantado. Vamos a tomar un café o algo, ¿no? Yo ya vengo bebido de casa. ¿Qué hora tienes? Yo tengo, bueno, pasadas. ¿Sí? Pues mal, son menos cuartos. Venga, sincronicemos los relojes. ¿Te has pasado? ¿Te has pasado? Dale, dale para atrás. Pues eso, que nada más levantarme tenía esta simple nota. Madre. Es que él siempre me llama madre, ¿sabes? Ya estoy bueno, me voy a trabajar con Manolo. Besos, Benito. Nada más. Pues yo ya digo, cuando he abierto esta mañana no había ni rastro de ello. Yo que cuando el Benito dice eso de me voy a trabajar, tengo por costumbre no creérmelo. Mira, ahí están. Deberías de darle un voto de confianza. ¿Sabes? Las personas como Benito a veces dan sorpresas. Todos los días, hija. Todos los días. Ojalá sea verdad que mi Benito ya se ha puesto bueno. La leilo, 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 la leilo. Hijo, es verdad que ya estás bien. Bien. Está bien, está que se sale. Está estupendo. Le he visto yo, Carmina. Le he visto con estos ojos. Te he visto trabajar. ¡Hala! Perdone, buenos días. Ustedes vienen de hacer una obra en la calle Velázquez 115, ¿verdad? Bueno. No, si es que soy vecino de la señora que la encargó. Bueno. Y como tengo que hacer una obra muy importante en mi casa, pues he pensado que a lo mejor ustedes... ¡Joder! ¡Bueno! Haber empezado por ahí, lechis. Que nos ha dado un susto de miedo, joder. De todas formas, no nos podemos trabajar porque como yo acabo de estar muy convaleciente, no quiero convalecerme de tal forma que tenga que convalecer otra vez. ¿Ves? Lo que te digo siempre. La cabra tira el monte. Desengáñate, Manolo. ¿Qué dices? Pero ¿qué dices? Naturalmente que podemos trabajar. Vamos, si no lo hago yo solo. ¿Eh? Mire, no quiero que se ofenda usted. Es que mi vecina ha dicho, bueno, que siendo los dos muy profesionales y... Sí, que lo somos. Que lo somos. Pues que el que es más delgadito de los dos, que es un auténtico artista. O sea, entonces... No, por Dios, no. No me ofende en absoluto. ¿Cómo me va a ofender que su vecina me llame delgadito? Vamos a ver. Vamos a ver si estamos en el mundo como de vuelta. El delgadito soy yo. Por esa regla de tres yo soy el más artista. Entonces, ¿o cómo es esto? Sí. ¿Eh? Eso ha dicho mi vecina, sí. Bueno, efectivamente es así. Sí, joder, Manolo, las cosas como son. Lo que pasa es que yo estoy muy especializado y muy dedicado al tema de la gota, lo que es el tema del gotelé. Si busca usted un buen albañil, aquí tiene a un hombre que pertenece a la nato. Digo, ¿a qué es un albañil nato? ¿Qué es un albañil neto? Sí, sí, que de ambas maneras puede y debe decirse. Sí, sí, que se puede decir de la reforma, nato o neto. Estupendo, estupendo. Muy bien, me alegro mucho, pero que no, que sin usted ya no. ¡Joder! ¿La ha dado usted mi hora conmigo, leche? Bueno, va, mañana por la mañana a las doce. Me paso. Le hago un presupuesto escrito. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, mañana nos vemos. Muy bien. Don Julio, abogado. Venga, hasta mañana, ¿eh? Adiós. ¡Adiós, don Julio! Onda, mira, adiós, mira. ¿Quién está aquí? Nena, pero si es la Juli. ¡La Juli! ¡La Juli! ¿Qué? ¿Cuántas inauguras ese picadero que tenías? Que era, vamos, vámonos, tenía todas como... Tenía la miel en la boca. Vaya, vaya, vaya. Aquí están, los yígolos del hormigón. Con que a buscar tabaco, ¿no? ¿Cuándo piensan ir a hacer el trabajo? Manolo, dime quiénes son estas dos cartas de ajuste inmediatamente. ¡Uy! Carta, carta de ajuste, dice. La Impacto TV esta. Somos las novias de este par de albañilazos, para que te enteres, cacho perra. Perda. ¿De quién dicen que son novias? De tu venito, del tuyo, de tu venido, de tu hijo. ¡Benito! ¡Benito! ¡Ay, qué desilusión! Y de Manolito. Somos novios los cuatro. ¿Los cuatro? ¿Los cuatro, sí. ¡Manolito! Es iba por ti, Manolito. Explícame algo, no, Manolito, explícame algo. No, hombre, ¿qué Manolitos? Hay muchos, Manolitos. Mira, diosa, no te pierdas este espécimen. ¡Ay, qué cosilla! ¡Qué cosa más campestre de hombre, man! ¡Se lo van a comer, Manolo! Pero, dime, ¿cómo te llamas, cielo, tesoro, corazón, amor? Me llamo Tato. ¡Ay, Tato! ¡Qué nombre tan corto, tan excitante, tan rudimentario! Sí, señora, muy rudimentario, pero muy moderno. Que a mí me gusta la Alaska. ¿Ah, sí? A mí también. Y ustedes, son dos señores. Me he dado cuenta porque soy detective, claro. ¡Ay, ya está, ya lo tengo, Manolo, ya sé lo que te está pasando a ti. ¿Eh? Sí, ya lo sé, seguro. Tú lo que eres es un... Un doble vividor. ¿Eh? Un doble vividor que luego no se acuerda que tiene dos familias, ¿sabes? Y cualquier día ña, ña, ña. A mí me da miedo vivir contigo, Manolo, ya. Me encantan los dramas familiares. Sí, hija. Pues una tarde quedamos y te cuento porque mi vida... Yo vivo igualito que en un psiquiátrico. Con esto, con ello. ¿Eh? Y ahora con vosotros. Que son señores, Adelita, que son señores. Te digo una cosa, Manolo. De un psiquiátrico a una cárcel hay bien poco. Y yo me pego el gustazo de degollarte y ya está. Ya está. Pues mira, yo también te digo a ti una cosa. Nos has hecho perder dos muy buenos partidos. Pero qué muy buenos partidos. Porque aquí, el señor, ahí donde le ves, es notario. Ah, eso sí. Me ha sido la nota. Y el otro señor, ahí donde le ves, tiene multinacionales. ¿Que no? O sea que es propietario de varios países. ¿Qué a mí que me importa? Pues que a nosotros, Adelita, nos gustan las mujeres. A nosotros nos gustan las mujeres porque... ¿Por qué nos gustan a nosotros nada? ¿Por qué? Porque somos salvañiles. ¡No, eso! ¡Joder! ¡Es verdad! Que no estaba yo... ¡Joder con tanto lío! ¡Es verdad! Nos gustan las mujeres porque somos salvañiles. Estamos abrigados a decirlo. De todos los negros nos lo chiquen nuestros sindicatos. Ah, sí, listo. ¿Dónde pone eso? ¿Eh? En nuestros estatutos. Sí, sí. En la letra pequeña. Bueno, no tan pequeña. No es tan pequeña. Efectivamente. No es tan pequeña. Efectivamente. Qué subocación. Bueno, Adela, joder. No te puedas así. Todos sabemos lo que se ha comentado toda la vida del Manolo. Sin embargo, yo te voy a decir otra cosa. Llevo 20 años con él y a mí no me ha tocado ni un pelo, joder. Las cosas como son. ¿Por qué es un maricón con estómago? ¿Qué dices tú? ¿Pero estáis los dos locos? ¿Qué se comenta de mí? ¿Qué es lo que se comenta de mí? En todo caso será de este. Carmina, de su hijo. Sí que se puede comentar que se fue el otro día con esa al sofá y le quería comer todo lo verde. ¿La de lo verde? ¿Oiga usted? La de lo verde. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice usted que es novia de mi hijo? ¿Por qué es mi novia? ¿Qué le pasa a usted? Vieja, yo te digo yo. No, ¿cómo que no? ¡No, no, no, no! ¡Pues está volviendo a entrar la... ¡Depresión!